¡Suscríbete! ¿Le vas a dar o qué? ¡Suscríbete! 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 Ok. Hola. Perdón. ¿Eres...? Soy una introspección. Ah. Alex, ¿tu vida es tuya? ¿Qué? ¿Tu vida te pertenece o a tus amigues? Pues es mía, ¿no? Entonces, ¿por qué parece que vives por ellas? Porque les amo. Porque haría lo que sea por ellas. Porque me hacen reír. Pero... No siempre estás cómodo, ¿verdad? Siempre estoy cómodo con ellas. ¿Y eso ayuda cuando te vas? Sé cuando quieres mentir. No. No ayuda. ¿Les culpas? No. No lo hacen adrede. ¿Crees que te conocen? Sí. Una parte de mí. ¿Una parte? Sí. Y... Y yo solo conozco una parte de cada quien. Somos quienes nos permitimos enseñar. ¿Y quién te permites mostrar? ¿Eres esa persona? No sé. No sé. No soy yo por completo. Pero... En parte sí. ¿Y cuando no estás... ¿Crees que hablen sobre quién eres? Lo que sea que digan que soy... Es lo que no soy. No quieres que te conozcan. No. Supongo que no. ¿Es por miedo? ¿Sería malo? No. Es normal. Pero... Tampoco es bueno. ¿Y qué se supone que debería hacer? ¿Qué pedo con nada? ¿Qué pedo contigo? Gracias. No hay pierde. ¿Cómo te veo de nuevo? Te dieron el Turner Pack, ¿no? ¿De ahí? No se sirve. Y si no, también simplemente hablándole al aire en tu cuarto. También sirve. ... ... ...